3M es esa empresa que uno puede tener como un caballito de batalla dentro del portafolio de inversión en acciones. Sin embargo, en los últimos tiempos ha caído de manera impresionante y parece ser que tocó un soporte ofreciendo un dividendo, doblando la inflación. Así que puede ser realmente un momento interesante. Así que en este video vamos a hacer un análisis 360 grados de todo lo que tiene que ver con la acción de 3M que acaba de reportar resultados y fueron realmente bastante importantes. Así que empezamos ya este video tan interesante de la acción de 3M en un análisis 360 grados. Hola, my friend. Si no me conoces, mucho gusto. Mi nombre es Dani Pérez y bueno, lo que estoy haciendo contigo es compartir todo lo que tiene que ver con lo que considero que hay oportunidades de inversión. Compartir mis análisis personales para que ustedes puedan aprovecharse, entender y también compararlo con los de ustedes y puedan tomar su propia decisión de inversión. Esto se hace con fines completamente educativos. De hecho, ayer hablaba con una persona y le decía que a mí me ha servido muchísimo publicar todo el contenido que analizo y publicarlo y hacerlo que todo el mundo lo pueda consumir. Porque también me ayuda a dejar contabilidad de todo lo que voy diciendo en ciertos momentos y eso me ayuda a organizarme de manera importante. Así que en este video voy a analizar esa acción de 3M. Abajo estoy dejando el índice de si quieres ir a un momento puntual, por ejemplo, el análisis de la gráfica, la parte fundamental, el análisis de la valoración. En fin, mis conclusiones, todo lo vas a ver allá abajo en el índice por si quieres ir a ese momento concreto. Pero bueno, aquí en mi canal de YouTube hay una, hay un playlist donde puedes ver todos los análisis que he hecho de diversas acciones. Ya lo llevo haciendo en esta tanda, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de hace ya un mes. Tienes análisis de la acción de PayPal, tienes análisis de la acción de Versailles Haraway, que es la empresa o el fondo de Warren Buffett, Palantir, Disney. Tienes también empresas como por ejemplo Qualcomm, Shopify, Alibaba, Intel, Nike, NVIDIA, que es así, es un análisis que hice hace cuatro meses y que bueno, se ha dado realmente ese escenario de manera, de manera tajante. Y qué bueno que se pudo haber dado de esa manera y que lo fui escribiendo también en mi cuenta de Instagram, este, en vivo y directo. Pero bueno, 3M, esa empresa realmente bastante importante. Me van a ver volteando aquí porque tengo mis apuntes. Pero bueno, 3M es una empresa que definitivamente tiene muchísimos años de historia. Es una empresa que está diversificada en todo sentido, sobre todo en todo lo que tiene que ver con temas. Bueno, ahora lo vamos a ver los giros, pero todo le aplica muchísima tecnología. Es una empresa, insisto, bastante diversificada. Además de ello, tiene un ramal de subsidiarias de manera importante. Podemos definirla, como digo, una empresa de tecnología realmente diversificada. Tiene operaciones de fabricación en todo el mundo y, como digo, tiene cuatro segmentos de negocio que lo podemos ver de esta manera. Aquí, de hecho, lo separé. Tenemos la parte de todo lo que tiene que ver con seguridad industrial. Tenemos todo lo que tiene que ver con la parte de electrónica y transporte. Tenemos el sector salud, que ahí hay una salvedad que voy a hacer durante el video y tenemos la parte de consumo. Así que es una empresa que ha pagado dividendos por hace más de 100 años sin ningún tipo de interrupción. Y desde hace 64 años consecutivos realmente lo está haciendo incrementándolo. Ahora, ¿es bueno dar dividiendo o no? Eso también lo vamos a analizar en el video. Así que es interesante porque en este caso la empresa, y voy a poner aquí el reporte de prensa, justamente el reporte que acaban de decir. Bueno, los resultados de 3M en este último trimestre que estamos hablando que termina en junio del año 2023, pues tuvo sólidos resultados financieros trimestrales y aumentaron sobre todo las ganancias por acción. De hecho, su presidente, director ejecutivo, dijo que en el segundo trimestre las acciones que tomaron, es decir, todas las iniciativas que tomaron, fueron para fortalecer nuestra cadena de suministro y reestructurar la compañía. Y eso condujo a un mejor servicio para los clientes, menores costos y márgenes y flujos de caja mejor de lo esperado. Eso es una realidad. Han habido muchísimas iniciativas desde todo punto de vista y eso ha impactado financieramente de manera positiva. También dice, y cito textualmente, a medida que ejecutamos nuestra estrategia, estamos posicionando 3M para un rendimiento a largo plazo, incluido el proceso, el progreso del giro planificado de nuestro negocio de atención médica y abordar una parte significativa de los litigios que tenían con todo lo que tiene que ver con servicios de aguas, que eso también lo vamos a ver más adelante, que es muy importante. Este tema de negociación de atención médica, lo que van a hacer una decisión, es decir, van a retirar el negocio de atención médica y lo van a convertir como un negocio completamente aparte, donde 3M va a tener una gran participación. Ahora, las ganancias por acción ajustadas fueron de 2.17 dólares por acción, incluyeron cargos de reestructuración antes de impuesto, y se esperaba más o menos una ganancia por acción alrededor entre 0.44 y 1, lo cual fue algo realmente muy bueno. El margen de ingreso operativo ajustado fue del 19.3%, y bueno, creo que eso también es algo realmente bastante importante. Tuvieron ventas por encima de lo que se estaba esperando, sin embargo, significaron 4.3% menores que el año pasado. Tuvieron un flujo de caja operativo de 1.500 millones de dólares, que es un aumento de 34% año a año, y eso realmente también es algo importante. Y 3M devolvió 828 millones a los accionistas a través de dividendos. Y aquí hay algo que me parece muy, muy relevante que revisemos con respecto a los dividendos. Te decía aquí que 3M ha dado dividendos siempre desde hace 64 años de manera increciente o creciente, y hace 100 años de manera ininterrumpida. ¿Qué pasa? Bueno, si te fijas, si en este momento el dividendo de 3M representa un 5% del valor de la acción, bueno, eso significa que prácticamente estás dando un 5% anual de la empresa a tus socios. Eso no es realmente algo que a mí me guste tanto, a menos que lo utilices para recompra acciones. Eso sí sería algo bueno. Si dices, mira, ya no voy a decretar dividendos, voy a recomprar acciones, eso me gustaría bastante. ¿Por qué? Porque al final te estás siendo dueño de más parte de la torta completa, y eso me parece algo importante. Sin embargo, también se vería mal que esta empresa, después de tanto tiempo, no de dividendos porque puede verse realmente algo mal como si estuviera estando en problemas. Así que esto es algo importante, es una acción en este momento que yo considero de dividendos, sobre todo por lo económica que está versus lo que ha estado anteriormente, y ese análisis lo vamos a hacer desde el punto de vista fundamental. Pero primero veamos qué fue lo que dice dentro de su panorama de aquí en adelante. Acuérdense que cuando ustedes invierten en acciones, lo que están diciendo es invertir en el flujo futuro del dinero que va a generar traído a valor de hoy, en valores reales, es decir, descontándole todo lo que tiene que ver con la posible inflación futura que vaya a haber. Ahora, ¿qué pasa? Que también subieron cuál puede ser su expectativa de ganancia por acción. Ellos anteriormente tenían entre 8.5 dólares y 9 dólares aproximadamente, ese era el anterior, pero con la reestructuración, con las acciones e iniciativas que están haciendo, lo subieron de 8.60 a 9.10, lo cual realmente es bastante, bastante bueno. Superaron cómodamente las ganancias por acción de este trimestre, pero también aumentan todo lo que tiene que ser la expectativa de las ganancias por acción. Y eso obviamente es algo realmente muy, pero muy relevante. Ahora, vamos a ver aquí una cosa importante. Si vemos el estado de resultados en que acaban de publicar, vemos aquí un incremento en el gasto de venta y general en todo lo que tiene que ver con administración, gasto administrativo de venta, un aumento brutal, 12.200 millones. Pero ¿por qué se dio eso? Y esto hay que explicarlo, porque lo que te decía anteriormente que había dicho el presidente, y aquí te lo voy a poner para que lo volvamos a leer, fíjense que el presidente lo que había dicho es que abordaron parte significativa de unos litigios. Esos litigios son las reclamaciones que habían de proveedores públicos de agua, y si se fijan, ese acuerdo llegó a un valor actual de 10.300 millones de dólares pagaderos durante 13 años. Pero ¿qué hizo? Se registró a valor presente. Entonces, eso es importante. Es decir, traídos a valor de hoy. De una vez se tiró a pérdidas, o al gasto. Entonces, eso es importante porque eso afectó, digamos, de alguna manera, los estados de resultados con una partida extraordinaria. Sin embargo, es chévere porque cuando los inversionistas ya tenemos claridad sobre los litigios, eso brinda tranquilidad. Sin embargo, hay un lunar que voy a hablar al final de este video para que tú tomes una decisión o al menos lo tengas en cuenta. Ahora, ¿qué es importante aquí? Cuando hablamos de la decisión de la parte de atención médica, se espera que esa decisión sea libre de impuesto y se complete a finales del año 2023. Así que vamos a estar muy atentos. Eso debería generarle algo de valor al inversionista. Sin embargo, hay que estar muy pendiente. Eso es algo que debemos no solamente tener en cuenta, sino tenemos que leer bastante sobre eso. Y siento que, digamos, 3M al final está haciendo esta estrategia y creo que debería, insisto, ayudarle al inversionista. Ahora, recuérdate que 3M generalmente hemos estado acostumbrados, al menos yo, de cada producto que consumimos 3M, realmente tiene una calidad muy, muy buena. ¿Ok? Es realmente muy, muy buena. Por eso es que ha durado tantos años. No es casualidad que tenga más de 100 años. Así que eso realmente es algo que yo considero al momento de invertir. La calidad siempre en sus productos. Ahora, si vemos aquí sus estados financieros y pasando al análisis fundamental, nos damos cuenta que siempre ha sido una empresa realmente muy, muy estable. Estamos viendo, ya incluyendo este cuarto, miren cómo las ventas generalmente son bastante, bastante estables. Son unas ventas y unas ganancias incluso, que son también de manera significativa. Aquí se da esta pérdida importante en este trimestre, por lo que te acabo de decir del acuerdo de los litigios que se llevaron directamente a pérdida. Pero es una empresa que, desde el punto de vista financiero, realmente es una empresa bastante sólida. Tiene una deuda alta, pero una deuda que está respaldada con activos. Y, bueno, tiene una cantidad institucional detrás de ella de manera importante. Ahora, tiene una cantidad de 92.000 empleados, que no se dice fácil. Realmente es una cantidad bastante considerable. Y tiene un crecimiento estimado alrededor del 11%. Considero que eso también es súper relevante. Ahora, si vamos directamente a la gráfica, esta empresa ofrece cosas bien interesantes. Te decía que venía cayendo al principio del video. Está cayendo desde julio del año 2021. En ese momento llegó a estar la acción en 189. Llegó a estar en 100... Segundito aquí, en 189. Prácticamente en 190. Y su máximo histórico ha estado alrededor de 212. Ha sido realmente importante la caída que ha tenido. Una caída que tiene que ver con más del 50% de la acción. Por eso puede ser que prevenga oportunidad histórica de inversión. Porque si tienes una acción que vale la mitad, que su estado financiero sigue siendo, o sus resultados siguen siendo bastante estables. Hay acciones para mejorarle el margen. Pero a su vez también, en todo lo que tiene que ver con uno de los litigios importantes, ya se llega a un acuerdo. Está claro, se lleva el gasto de una vez. Y llega a una zona de soporte donde hace un movimiento muy fuerte. Y además, tiene dividendos que lo siguen subiendo. Pues te das cuenta que esto es una acción que en este momento está en 109 dólares. Yo llevo dos semanas hablándole a las personas que están registradas en el Club de Inversores que esta acción me interesa, que esta acción, que poseo acciones E3M. Por eso quiero decirte que este video es con fines educativos. Esto no es para que tomes una decisión de inversión o imites lo que yo estoy haciendo. Porque tú y yo y cualquier persona tienen capacidad diferentísima de inversión. Y cada caso hay que evaluarlo de manera particular. Pero es muy importante que sepas cómo pienso y cómo, digamos, de alguna manera estoy manejando la situación para que también te dé una idea. Y lo estudies y contrastes. Y creo que eso es lo más relevante. Y tomes tú tu propia decisión. Pero fíjate que la acción llega justamente a un soporte alrededor de los 94. Y justamente la acción hace este movimiento. Este movimiento se da después de la publicación de los resultados tan importantes que te dije. Y sobre todo rompe un indicador que es muy, pero muy relevante. Entonces, ¿qué pasa? Si, por lo menos, yo compré acciones estando justamente en este soporte alrededor de 97. Y fíjate que si en este momento estamos dando o está dando 3M un dividendo alrededor de 6 dólares por acción en el año, estamos hablando que tienes un dividendo por encima del 6%. Que eso es más del doble de la inflación en este momento. Entonces, eso es muy bueno porque si esta acción no llega a subir en algún momento, pues, estoy recibiendo un dividendo que me parece realmente bastante, bastante aceptable. pero si la acción hace lo que tiene que hacer que es lo que pienso que está haciendo la acción se pudiera revalorizar y pudiéramos empezar una tendencia al CISTA realmente bastante interesante. Que no digo que vaya a llegar a los 212 anteriores, no. Pero un precio objetivo donde tengo vendedores pudiera ser alrededor de 143. Entonces, si convergen las dos cosas pues realmente sería una gran inversión. Pero ese es solamente un escenario. En el escenario bajista que el mercado empiece a bajar de manera con fuerza me sigue quedando un dividendo que realmente me siento muy cómodo y bastante alto porque pienso que esta empresa siempre tiene una proyección futura realmente bastante interesante o al menos bastante estable. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta al momento de invertir en 3M. Pero que hay una razón para vender que me parece realmente muy relevante. Hay un lunar, como digo por ahí, y es un litigio que hay ahí pendiente. Una actualización o un litigio que viene del año 2016 que tiene que ver con los tapones que se usaron en la guerra o durante el 2003 y 2015 en todo lo que tiene que ver con la guerra tanto en Irak como en Afganistán. Y hubo unos problemas de demanda por el uso, al parecer defectuoso, de esos tapones en el oído. Y en ese momento la empresa que lo manejaba era Aero Technologies, una empresa que adquirió 3M. Bueno, esto ha originado un montón de demandas de funcionamiento defectuoso hacia la empresa. La empresa ha buscado de alguna manera negociar e incluso tirar a la bancarrota a esta empresa de Aero Technologies. Pero un juez determinó por allá por el año 2022, porque este litigio lleva desde el año 2016 donde un competidor que se llama Moldexmetrics hizo esta demanda, digamos que de alguna forma, bueno, la demanda ha prosperado, ha ido del timbo al tambo y se nota que, digamos, puede ser algo que puede producir impacto importante financiero a la empresa. Pero insisto, creo que esto ya se está manejando, creo que esto es algo que también la acción ha dado por descontado en la caída de la acción tan fuerte, insisto, ha caído casi un 60, 50 por ciento, entre un 50 y 60 por ciento y digamos que de alguna manera pienso que 3M tiene y sabe no solamente defenderse esa situación, sino ha mantenido que su producto no tiene esos defectos como tal y ha buscado siempre negociar y creo que eso sí es algo realmente lo más importante. Así que ese es el lunar que yo le veo a esta acción, sin embargo, pienso que es una acción que está haciendo lo correcto y que es una acción que pudiera tener realmente grandes oportunidades y como te digo, mi visión en esta acción es a bastante largo plazo y creo que sin ningún problema va a poder recuperarse en algún momento. Eso sí, vamos a esperar qué es lo que puede pasar en el caso de esa demanda, pero pienso que como una acción dividiendo puede funcionar perfectamente. Ahora, me gustaría saber aquí abajo qué piensas de esta acción, qué piensas de 3M, una empresa que probablemente tú consumas sus productos y ni te enteras porque tiene una diversificación de productos importantes, pero es una empresa que yo pienso que tiene realmente un espíritu y una forma de trabajar a lo largo de tantos años y tantas generaciones y pienso que eso se debería mantener y que podría seguir siendo una empresa bastante, bastante en tal. Ahora, déjame aquí abajo qué empresa quieres que analice. Esto fue un análisis muy rápido justamente después de la publicación de sus resultados. Espero que lo aproveches, espero que investigues más esta empresa porque pienso que verdaderamente puede tener, como te digo, no solamente oportunidades interesantes, perdón, si no puede tener realmente una oportunidad de crecer desde el punto de vista de estudio de manera sencilla, de manera fuerte y que puede representar una oportunidad realmente muy interesante. Así que, Frank, te mando un abrazo y nos vemos entonces en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.